Talleres, conferencias, música y juegos fueron algunas de las actividades en las que participaron los miembros de la comunidad de Grecia. Esta iniciativa forma parte de los campamentos de desarrollo humano hacia el acceso universal, que se desarrollan en las sedes y recintos de la UCR durante los meses de enero y febrero. Es un campamento donde las niñas, niños y jóvenes vienen y comparten actividades durante todo el día en el recinto, se quedan a dormir y en la noche, en coordinación con otras instituciones, hacemos también actividades. Hay una actividad muy linda que les encanta, que es la fogata, que justamente quienes la dirigen son bomberos de Costa Rica y los scout. Los campamentos son espacios educativos, culturales, artísticos y recreativos para todas las personas, donde se promueve el acceso universal de la población costarricense a la educación y se fortalece el vínculo de las comunidades con la UCR. Y son una actividad mediante la cual la Universidad de Costa Rica extiende sus brazos solidarios hacia la sociedad costarricense y lo hace como una manera de tener un impacto educativo sobre todas las comunidades y sobre toda la sociedad. Los campamentos se desarrollan en comunidades con vulnerabilidad social, con el fin de promover las habilidades de los habitantes de las regiones donde se trabaja. Esta actividad surge en el marco del plan de fortalecimiento de la regionalización y también pretende unir a todos los coordinadores de acción social en actividades conjuntas. Este proyecto de campamentos de desarrollo humano es el primero que vamos a realizar de manera conjunta con todas las sedes y recintos. Las actividades se realizaron gracias al trabajo voluntario de funcionarios del recinto de Grecia y estudiantes de las carreras de turismo ecológico, trabajo social y laboratorio químico. Estos campamentos son una iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCEU.